El caso de la llave de bronce En algunos de los casos que ahora sabemos que estaban relacionados con el triángulo rojo No había nada, en primer lugar, que indicara tal asociación En algunos de estos hechos, la conexión solo se hizo evidente después de que se resolviera por completo todo el misterio Y no nos ocuparemos de estos casos en el presente Sin embargo, en otros, esta conexión se reveló durante la investigación del mismo Fue en esta segunda categoría a la que pertenecía el siguiente caso El siguiente en estar relacionado Es decir, después de la misteriosa muerte del señor Jacob Mason y la huida de Herbert Mayatt El caso era notable en otros aspectos también En primer lugar, porque en una de sus características tenía una semejanza con el caso de los diamantes de Samuel Que fue el que primero llamó la atención de Hewitt sobre el triángulo rojo Luego, porque durante su desarrollo Hewitt se encontró con lo que él declaró ser el criptograma más ingenioso y desconcertante Que había visto en toda su extraña experiencia Y en tercer lugar, porque yo fui el medio de poner ese criptograma en sus manos Debido a una de esas extrañas coincidencias que surgen una y otra vez en la vida real Y que son tan comunes que pasan casi desapercibidas Pero que podrían parecer improbables si se ofrecieran en forma de mera historia Hewitt a menudo ha mencionado la curiosa persistencia de tales coincidencias en su experiencia Creo que en otro lugar he mencionado la prolongada búsqueda de un oficial de policía Tras un criminal al que tenía una orden de arresto Que terminó con el descubrimiento debido a una llamada equivocada De que el hombre había estado viviendo todo el tiempo al lado suyo Y también he contado la historia del otro inspector de detectives Que enviado en busca de un criminal del que tenía solo los datos más escasos e insatisfactorios Y a quien apenas esperaba poder encontrar algún día Terminó tropezando con el hombre mientras salía de la oficina donde había recibido su información Justo en la puerta de la cual el tipo se había agachado a atarse el cordón de su zapato Pero, como diría Hewitt, solo la naturaleza excepcional de las circunstancias que rodean estos eventos Hace que parezcan extraordinarios ¿Qué experiencia más común, por ejemplo, que encontrarse con un amigo en alguna calle de Londres? Tal vez uno de los pocos amigos que tienes entre los 4 millones de personas a tu alrededor Las probabilidades en contra de que ustedes dos, de entre todos los millones de personas Elijan la misma calle de las miles en Londres para caminar en el mismo minuto del tiempo Parecerían incalculables y sin embargo la casualidad ocurre tan a menudo que se convierte en algo de la experiencia más común En esta ocasión esperaba recibir instrucciones de mi editor para redactar ciertos artículos sobre el tema de los hospitales de Londres Se recordará que el asunto estuvo muy presente hace unos años Y como nada resulta más incómodo profesionalmente que te pidan de repente un artículo principal, preciso y razonable Sobre un tema del que no sabes nada Escribí a mi amigo Barton McCarthy, quien es médico residente en San Agustín Y él respondió, ofreciéndose a contarme cualquier cosa que quisiera saber si iba a visitarlo al hospital Salí en consecuencia algún tiempo después de un desayuno incluso más tardío de lo habitual Y pasé por la oficina de Hewitt en mi camino hacia abajo para decirle que no almorzaría en nuestro lugar habitual ese día No, respondió Hewitt, ni yo tampoco supongo Voy de inmediato a la ciudad Recibí un mensaje urgente para ir de inmediato a Kingsley, Bells and Dattons en Broad Street Donde acaban de descubrir un gran robo de bonos ¿Le puedo llevar en mi carruaje? Partimos juntos en consecuencia Hewitt no sabía nada del caso que tenía que examinar Y por lo tanto no podía decirme nada más allá de la breve solicitud urgente de que fuera de inmediato Y de que el asunto implicaba la pérdida de bonos por una cantidad muy grande Me dejó en un lugar conveniente, desde donde mi caminata hasta el hospital fue breve Vi a mi amigo McCarthy y lo molesté muy exitosamente durante casi una hora Obteniendo toda la información que esperaba Y más, durante un paseo muy interesante por el gran hospital Uno se da cuenta de ciertas cosas en un lugar como este Dijo McCarthy mientras llegábamos finalmente a la sala de recepción para casos de accidentes Uno se da cuenta, Brett, del tamaño de esta gran maquinaria de Londres que trabaja a nuestro alrededor Podrías caminar por las calles durante una semana y nunca presenciar un accidente grave O incluso un accidente en absoluto Y sin embargo, aquí viene todo el día una corriente de personas dañadas o muertes en la maquinaria Un obrero decente estaba siendo atendido y vendado en la mano que tenía cortada Y un obrero de la construcción con vendajes en la cabeza estaba siendo llevado por un amigo Enfermeras y ayudantes esperaban su turno ordenadamente para atender a los pacientes que llegaban Y mientras observábamos, trajeron un caso más grave en una ambulancia, escoltada por dos policías El paciente era un tipo andrajoso y poco respetable de mediana edad Con ropa sucia y raída, cuya cabeza había sido vendada de manera brusca por los policías que lo trajeron Al parecer, había sido atropellado y golpeado en la cabeza por el caballo de un carro del carnicero de Morgan Street Y estaba completamente inconsciente Un examen muy breve mostró que el caso no era trivial Y McCarthy me envió a su consultorio privado a esperar el almuerzo Mientras él le prestaba atención personal al asunto Cuando regresó, traía en la mano un pequeño sobrearrugado Ese caso ha sido ingresado, dijo, aún está inconsciente ¿Es muy grave? pregunté Pequeña fractura del occipital y claro, conmoción cerebral, probablemente contusión también No es tan grave para un hombre sano, pero me temo que es un viejo borracho De esos que se desmoronan con el menor toque Nadie lo conoce y no hay nada que lo identifique en los bolsillos Solo unas cuantas monedas de cobre, un cuchillo viejo y cosas así Así que no podemos enviar avisar a sus amigos, a menos que traigamos a tu amigo Martin Hewitt Para que los localice, lo cual sería demasiado caro Además, añadió McCarthy sentándose frente a su escritorio Si tiene amigos, vendrán tarde o temprano cuando lo echen de menos Esto es lo único que tenía aparte de lo que hay en los bolsillos Lo habían enviado con un mensaje, probablemente Mi amigo levantó el sobre arrugado y sacó de él una pequeña llave Tenía este sobre agarrado fuertemente en la mano, dijo Pero no tenía ninguna dirección, así que lo abrimos con la esperanza de encontrar una dentro Pero no había nada más que la llave Si fueras un discípulo muy prometedor de tu amigo Hewitt Esperaría que le echaras un vistazo y nos dijeras la dirección del hombre de inmediato Junto con su edad, lugar de nacimiento, cuándo fue vacunado y la residencia de su abuela materna Pero no lo eres, así que te lo perdono McCarthy dio vueltas distraídamente a la llave en su mano y la probó en una cerradura de su escritorio Atascada, comentó, retirándola y mirando dentro del cilindro No es una suciedad, está obstruida con papel ¿Para qué será eso? Tomó un alfiler para despejar el cilindro y el papel salió con facilidad Era un pequeño rollo ajustado, que el cirujano desenrolló en una pequeña tira de menos de 3 pulgadas de largo y aproximadamente media pulgada de ancho Mira, exclamó, mira esto, aquí hay un trabajo para Martin Hewitt después de todo ¿Números? ¿Qué significa esto? ¿Y qué lugar tan sorprendente para ponerlos? Un cilindro de llave Por Júpiter Brett, esto parece una de tus aventuras favoritas Alguien envía una llave en un sobre y dentro de la llave hay una fila de números incomprensibles, míralo Tomé la llave y el papel La llave era de buena calidad, pequeña, con la inscripción patente TRIP en el mango y evidentemente pertenecía a una cerradura de palanca superior El papel que había salido del cilindro era muy delgado y resistente, del tipo que he visto usar en máquinas de escribir Había sido enrollado muy cuidadosamente y luego empujado dentro de la llave de manera que su tendencia natural a desplegarse lo mantuviera firmemente en su lugar Escrito en él con una pluma fina aparecía una serie de números muy pequeños, así 9, 8, 14, 4, 20, 18, 5, 9 y muchos más Bueno, preguntó McCarthy, ¿qué interpretación le das? Pues no mucho por ahora, admití Pero es bastante seguro que debe ser un criptograma o un código de alguna clase Y si ese es el caso, creo que podría apostar a que puedo leerlo con un poco de tiempo Porque recordaba bien el caso de los lanceros Flitterbart y la lección de lectura de cifrado que Hewitt me dio en ese entonces Vamos, respondió mi amigo muy interesado, veamos cómo lo haces Mientras tanto seguiremos con nuestro almuerzo Tomé un lápiz y una hoja de papel en blanco y estudié esos números durante todo el almuerzo y por algún tiempo después Pronto quedó claro que el problema era mucho más difícil de lo que parecía y lo dije A primera vista, dije, parecía un cifrado bastante fácil Pero en realidad no creo que sea fácil en absoluto Se supone, por supuesto, que los números representan letras Y bajo esa suposición se observan dos o tres peculiaridades En primer lugar, el número más alto escrito aquí es 23 Por lo que todas las letras indicadas en el orden en que aparezcan Están dentro del rango de las 26 letras del alfabeto Luego, los números más repetidos, si excluimos los ceros, son 5 y 20 Que ocurren 7 veces cada uno Ahora bien, la vocal que más frecuentemente aparece en la escritura promedio en inglés es la E Y de inmediato podrás percibir que la E es el número 5 en el alfabeto contando desde el principio Además, si seguimos contando así, descubriremos que el 20 es la T Que es una de las consonantes que más frecuentemente aparecen Esto parecería indicar que el cifrado es de la descripción más simple Consistiendo en la mera sustitución de números por letras en el orden exacto del alfabeto Pero entonces, ¿qué hay de los ceros? ¿Qué pueden significar? Especialmente cuando consideramos que en 3 lugares hay 4 ceros consecutivos Porque, por supuesto, ninguna letra se repite 4 veces consecutivas en ninguna palabra en inglés Ni en ninguna palabra extranjera que puede imaginar Pero pongamos las letras en sustitución de los números Bajo la suposición de que los números representan letras en su orden alfabético Dejando los ceros como están Entonces, obtenemos esto Rápidamente escribí a lápiz las letras en el papel en blanco Así I-H-N-D-T-R-E-I-O-S-T-0-C-I-H-E-C Mira, dije, ahora no puedo sacar nada de eso Cuando examino la frecuencia comparativa de las diferentes letras Las encuentro como se esperaría en una oración en inglés normal Y cualquier cambio destruiría la proporción E y T son las más frecuentes Y luego vienen A-N-I-R-S-I-C Pero tal como están, no significan nada Es posible que esto sea uno de los difíciles cifrados de letras variables que Hewitt podría leer Pero yo no puedo Incluso en ese caso, si los valores de las letras cambian como deberían hacerlo Saldrían de sus proporciones normales de frecuencia Por lo que parece improbable que sea un cifrado de letras variables Y hay otra peculiaridad Mira, verás que contando los ceros Las letras van en grupos de 8 Con un punto y coma al final de cada grupo Ahora, es imposible que el mensaje sea una oración En la que cada palabra tenga exactamente 8 letras O al menos eso creo Difícilmente puede ser que el punto y coma en sí mismo significen una letra Sería singular que una letra ocurra con tanta regularidad curiosa como esta No hay otra división visible entre las palabras Ninguna de las ayudas habituales con las que el lector de un cifrado secreto puede agarrar su trabajo No, temo que debo abandonarlo Al menos por ahora Pero realmente creo que es algo que interesaría mucho a Hewitt Si pudiera mostrárselo Supongo que no debo hacerlo, ¿verdad? Bueno, respondió McCarthy Quizás no sea estrictamente según las reglas Pero creo que me atrevería a prestarte esto hasta mañana Si es que te sirve De hecho creo, después de pensarlo un poco más Que puedo considerarlo completamente justificado Ya que puedes llevar a la identificación del hombre Y será una respuesta suficiente a cualquier pregunta Decir que se lo he mostrado al señor Martin Hewitt con ese propósito Pero ten cuidado con él, ¿de acuerdo? ¿Necesitas también la llave? Creo que si me permites, tomaré la llave y el sobre juntos Nunca se sabe qué puede o no ayudarle Y las tres cosas pueden estar relacionadas Y tal vez explicarse entre sí de alguna manera misteriosa Muy bien, aquí tienes todo el conjunto Es un asunto bastante extraño Y debo decir que siento curiosidad Realmente si Hewitt puede sacar algo de esos números Estaré muy ansioso por saber cómo lo hace ¿Vendrás de nuevo mañana entonces? Entonces prometí que lo haría Y me alejé con el sobrearrugado La pequeña llave y la enigmática tira de números Desde la lección de Hewitt a la que he aludido A menudo me entretenía con la lectura de criptogramas Y nunca había encontrado un mensaje cifrado En una sección de un periódico Cuyo significado no pudiera descubrir con un poco de esfuerzo Pero esto era algo completamente fuera de mi alcance Y si tengo algún lector que se enorgullece de su capacidad Para leer cifrados secretos Le recomiendo que pruebe su habilidad con este Antes de seguir leyendo Las circunstancias también parecían tan desconcertantes Como la escritura misma ¿Por qué si alguien quisiera enviar una nota Y una llave en un sobrecerrado Se molestaría en envolver la nota dentro de la llave? ¿Por qué especialmente cuando la nota ya estaba escrita En un cifrado tan desconcertante? ¿A dónde se dirigía este mensajero desalineado Con el paquete misterioso? ¿Y quién lo había enviado y por qué? Adivinando y reflexionando Llegué a casa Y descubrí que Hewitt había regresado antes que yo Me dirigí a su oficina Y lo encontré sentado en su escritorio Examinando atentamente un candado de latón roto con una lupa ¿Le molestó? Pregunté ¿Está trabajando con el robo de bonos ahora? Martin Hewitt asintió con un movimiento de cabeza hacia el candado Es un caso difícil Dijo Y pronto me encerraré Y pensaré mucho al respecto En este momento no veo cómo resolverlo en absoluto ¿Pero qué tiene ahí? No importa Dije Está ocupado ahora Encontré algo muy extraño en el hospital Que pensé que le interesaría a esos todos Muy bien Déjeme verlo Todavía no he comenzado mi sesión de reflexión Muéstremelo Coloqué el sobre, la llave y el papel sobre la mesa frente a él Hewitt con una mirada de sorpresa Recogió la llave y la examinó Es curioso Dijo Y de inmediato comenzó a encajar la llave en la cerradura rota del escritorio Diantres Exclamó con un repentino estallido de emoción ¿Dónde consiguió esto? Esto Esto es lo que buscaba La llave Justo lo que necesitaba Se levantó de un salto Y me miró asombrado Cielos, Brett ¿Pero cómo ha ocurrido esto? Tengo aquí un candado de palanca roto Y de todas las cosas del mundo Buscaba la única llave que encajara en él Y usted, amigo Entra tranquilamente aquí Y me la pone delante de las narices ¿Dónde la encontró? Le conté la historia del hombre que fue atropellado en Murgett Street Y expliqué cómo se encontraron el papel, la llave y el sobre en relación entre sí Y por qué los había traído ¿Y cuándo atropellaron al hombre? Preguntó Hewitt Diría que entre las una y las dos de la tarde Respondí De todos modos lo trajeron antes de las dos Hewitt miró al vacío por un momento Pensando intensamente Luego dijo Brett Creo que ha salvado mi reputación No es que pudiera haber sufrido mucho Tal vez en un caso tan desesperado Pero de hecho Ya había aconsejado llamar a la policía Y tal vez incluso había pensado en renunciar A la parte del caso que aún me quedaba Pero esto debería ponerme en el camino correcto Verá Cada uno de estos candados de palanca patentados Difiere ligeramente de los demás Y solo su propia llave encajará en él Y aquí Gracias a esta sorprendente buena suerte Tengo la llave exacta para este candado en particular Y el hombre que la tenía está detenido en el hospital Vamos, voy a verlo Dijo que estaba inconsciente cuando se fue Sí, respondí Y probablemente lo estará por algún tiempo Según McCarthy Es probable que no obtenga mucha información de él por el momento Pero el cifrado Examinaré el cifrado mientras vaya en camino, creo Pero me gustaría echar un vistazo al hombre al menos Aunque no pueda decirme nada ¿Me dará una nota para su amigo McCarthy? Por supuesto Respondí rápidamente Y me sentí a escribir las pocas líneas necesarias para presentar a Hewitt Cuando terminé, Hewitt Quien había estado examinando el criptograma mientras tanto Comentó Este cifrado es algo fuera de lo común No esperó poder leerlo en el trayecto en el coche Tal vez ni siquiera en una semana de estudio El hombre que lo ideó tiene habilidades muy por encima del promedio Hice mi mejor intento, dije Pero me superó por completo Lo traje puramente por curiosidad Para mostrárselo Fue pura casualidad que también trajera la llave Y si no lo hubiera hecho Probablemente habría dejado el cifrado de lado Hasta que el caso estuviera resuelto Y así me habría perdido todo Otra lección para no menospreciar lo que parecen trivialidades Si ha estudiado el cifrado Sin duda ha observado Pero bueno, hablaremos de eso después Y del caso completo si quiere Ahora me voy Y le contaré todo sobre el asunto Cuando el tiempo lo permita Aquí está el caso del robo de bonos Tal como fue presentado a Martin Hewitt esa mañana Mientras yo estaba en el hospital de San Agustín Y tal como lo aprendí de él más tarde Me había desconcertado un poco Escuchar a Hewitt decir Que el caso parecía tan desesperadamente sin esperanzas Que aconsejaba llamar a la policía Porque mi experiencia había sido más bien Que era Hewitt quien era llamado comúnmente A menudo demasiado tarde Cuando la policía estaba derrotada Y nunca antes había oído hablar De un caso En el que se invirtiera este orden de cosas Sin embargo Resultó como se verá Que en el estado en que se presentó por primera vez Las únicas medidas que parecían posibles Eran aquellas que solo la policía podía adoptar Los señores Kingsley, Bell y Dalton Eran una antigua firma de corredores Cuyas operaciones no eran enormes Ni llamativas para el público Pero que llevaban a cabo un negocio constante Y respetable En un conjunto de oficinas En un gran edificio en Broad Street Un edificio tan grande Que el letrero Oficinas en alquiler Era una característica permanente En el Porsche frontal Los clientes de la firma Eran principalmente inversores sólidos Del tipo tradicional Que deseaban evitar toda especulación Y tratar a través de una firma Cuyos hábitos fueran conformes a los suyos El último Kingsley había dejado la firma Y poco después murió Hace algunos años Y ahora El jefe de la firma Era el señor Robert Stanton Bell Un caballero de unos 60 años Había un par de socios durbientes Parientes Pero el otro socio activo Era el señor Clarence Dalton Un joven recién ascendido a socio Y según se decía Probable futuro yerno del señor Bell Cuando la hija del viejo caballero Lillian se casara La rutina constante Y uniforme de negocios A la que Kingsley, Bell y Dalton Y sus empleados Estaban acostumbrados Se vio repentinamente interrumpida Por una pérdida apabullante Se descubrió Que faltaban bonos en la caja fuerte Bonos por un valor De unas 25.000 libras Y de dónde Cómo o cuándo Fueron tomadas Era un completo misterio Fue esta pérdida La que había ocasionado El mensaje urgente A Hewitt Cuando Hewitt llegó al lugar Fue conducido de inmediato A una oficina interna Donde el señor Bell Estaba esperando El anciano caballero Estaba en un estado de agitación Y costó trabajo a Hewitt Obtener de él Un relato Razonablemente coherente Del problema La pérdida Llega en un momento Tan difícil Señor Hewitt Explicó el socio mayor Que no sé Si no nos arruinará Por completo A menos que se pueda Recuperar La propiedad De mis clientes Hemos tenido Que desembolsar Grandes sumas Últimamente A los representantes De socios fallecidos O que se han retirado Y otras circunstancias Se combinan con esto Para hacer que el asunto Sea aún más terriblemente serio De lo que la suma Muy grande De la pérdida Parecería sugerir Así que le ruego Que haga lo que pueda Por supuesto Respondió Hewitt Pero por favor Cuénteme Lo más claramente posible Las circunstancias Precisas del caso ¿De dónde se tomaron Los bonos? De esta caja fuerte Respondió el señor Bell Dirigiéndose Hacia una muy grande Y pesada Que casi podría considerarse Una pequeña habitación fuerte Se guardaban Junto con otros En esta caja Una de varias Como puede ver La caja estaba cerrada Al igual que las demás Con un candado de palanca De patente Trip Del cual yo tenía La única llave Junto con la llave De la caja fuerte La caja indicada Era una de Chapa de hierro Delgada y ordinaria Pintada de negro Algo similar A lo que se llama Una caja de escritura El candado Ha sido forzado Veo Observó Hewitt Si Pero eso lo hice yo Esta mañana Había sido bloqueado De alguna manera De modo que La llave no giraba Sin duda Para causar retraso La próxima vez Que se abriera la caja Podría haber desistido Y pospuesto Su apertura Para más tarde Pero tenía una razón Para querer consultar De inmediato Una lista Que estaba en la caja Así que decidí Romper el candado Fue más difícil De lo que uno Podría esperar Con un candado Tan pequeño Y luego Descubrió la pérdida Luego descubrí La pérdida Señor Hewitt Aunque incluso Entonces fue Solo por casualidad Porque vea No se han llevado Todos los bonos Y los que quedan Están colocados En la parte superior Mientras que el espacio De abajo Está lleno de imitaciones Casi no sé Por qué los volví Ya que la lista Estaba en la parte superior Pero lo hice Y luego El señor Bell Terminó Con un gesto Desesperanzado Y esto Fue esta mañana ¿Verdad? A eso De las once y media ¿Y cuándo Abrió la caja Por última vez Antes de eso? Hace al menos Diez días Creo E incluso entonces Los bonos Podrían haber desaparecido Porque solo abrí Para consultar La misma lista Y no examiné Nada más Dice Que algunos bonos Se han ido Y otros se han quedado Presumo Que los que se llevaron Son los que serían Fáciles de negociar Y los que se quedaron Son los que serían Difíciles ¿Es así? Exactamente Entonces El ladrón Evidentemente Conoce el terreno Y en general El asunto Parece complicado Por menos de diez días Ya ve Y muy Posiblemente incluso Por un tiempo Más largo que eso Estos bonos Han estado en posesión Indisturbada De alguna persona Que podría deshacerse De ellos fácilmente Y ciertamente Lo haría Sin perder un momento El señor Bell Asintió tristemente Muy cierto Dijo Pero ahora Cuénteme un poco más Dice Que usted mismo Tiene la única llave Del candado Así como la llave De la caja fuerte Entonces Abre la caja fuerte Usted mismo Cada mañana Y la cierra Por la noche Así es ¿Y nunca confía Las llaves A nadie más? La llave de la caja fuerte Está en un manojo De llaves Separado De la llave de la caja Este segundo manojo Con la llave de la caja Siempre está en mi bolsillo Y nadie más lo toca El otro manojo Con la llave exterior De la caja fuerte A veces Se lo entrego A mi socio O al jefe de despacho Al señor Foster Si se necesita algo De la caja fuerte Cuando estoy ocupado Aunque Por regla general La puerta De la caja fuerte Está abierta Mientras estoy en el lugar Nada más Que los libros Pueden ser sacados Sin el uso De otras llaves Para los cajones Y las cajas Que guardo En el manojo privado ¿Y sería posible Para cualquier persona Cualquier persona En absoluto Por ejemplo Llegar a ese manojo Privado de llaves De tal manera Que pueda tomar Una impresión Encera de la llave De esa caja de bonos No Definitivamente no Respondió el señor Bell Con determinación Definitivamente no En cualquier caso No en esta oficina Añadió Ah No en esta oficina ¿Y en otro lugar? No Ni en ningún otro lugar Supongo Respondió el otro Aunque esta vez Con un poco más De pensamiento Solo está Mi propia familia En casa Y los sirvientes Y ¿Alguien que tenga acceso A esta sala De la oficina? Preguntó Hewitt Con interés El señor Bell Parecía un poco sorprendido Bueno No Dijo Nadie de casa Viene a la oficina Ni siquiera un visitante Excepto Por supuesto Mi socio Junior Que visita la sala Con bastante frecuencia Muy bien No recuerda Haber extraviado Las llaves temporalmente Supongo Ya sea aquí O en casa No Respondió el señor Bell Lentamente No puedo decir Que recuerde algo así No Y creo que seguramente Lo recordaría Si lo hubiera hecho Ah Y cuando se dio cuenta De su pérdida ¿Qué hizo? Le dijo primero A su socio Supongo No Él no sabe Del descubrimiento Salió justo antes De que lo hiciera Y no esperó Que vuelva hoy Pero Mientras el señor Bell Hablaba En su rostro Se hizo evidente La palidez De un nuevo temor Martin Hewitt Lo observó Pero guardó Sus pensamientos Para sí mismo Bueno Dijo No le dijo A su socio Ni a la policía No señor Hewitt Verá Por supuesto Lo primero que intenta La policía Es atrapar Y castigar al ladrón Y hacen de la recuperación De la propiedad Un objetivo secundario Pero para mí Señor Hewitt La recuperación De la propiedad Como ha explicado Es la única Gran consideración Castigue al ladrón Por todos los medios Pero primero Sálveme de la ruina Señor Hewitt Por eso lo llamé a usted Por eso Y porque pensé Que podría ser aconsejable Mantener el asunto En silencio Hasta que usted Haya tomado Algunas medidas Hay algo de cierto En esa consideración Ciertamente Entonces ¿No ha dicho A nadie Sobre la pérdida Excepto a mí? Nadie más que Foster Mi jefe de oficina Un antiguo y leal empleado De hecho Fue él Quien sugirió Que le llamáramos Como él lo expresó Muy convincentemente Usted puede actuar En mi nombre Y en mis intereses Mientras que la policía Actúa por sí misma Y muy adecuadamente Por supuesto En interés de la comunidad Muy bien Veo que tiene Varios empleados En la oficina exterior ¿Alguna vez Entran a esta habitación? Nunca A menos que se le llame Si Usted y su socio Estuvieran fuera Y uno de los empleados Entrara sin haber sido llamado Los demás Se darían cuenta ¿Verdad? Ciertamente Observo Que hay Tres habitaciones privadas Que se abren desde aquí ¿Qué son? Esta Es una especie De habitación interior adicional Donde tengo Entrevistas privadas Con los clientes Estuve allí Con un cliente Durante media hora Esta mañana Antes de descubrir La pérdida La siguiente Es una pequeña habitación Donde el empleado De correspondencia Trabaja La otra Es un lugar más grande Que comparten mi socio El señor Clarence Dalton Y el jefe de oficina El señor Foster Bien Ahora Déjeme tener Su candado roto Y la llave Veo que se ha forzado La palanca frontal Con un destornillador Veré Cómo puedo Desmontarlo Por completo El cliente De Hewitt Sacó un destornillador De un cajón Y en muy pocos minutos El interior Del pequeño candado Quedó al descubierto Hewitt Examinó La cerradura Detenidamente Durante unos minutos Probando la llave Varias veces En las palancas Luego se levantó Y dijo Señor Bell Ha cometido un error Este no es su candado En absoluto No es mi candado Exclamó el corredor ¿Qué quiere decir? Le digo que es el candado De esa caja Y yo mismo Lo forcé Para abrirlo Sí Respondió Hewitt Con calma Estaba en esa caja Y lo abrió usted mismo Pero aún así No es este su candado Permítame explicarle Estos son candados Muy buenos Con una excelente Acción de palanca Bloqueados contra el resorte Como se dice técnicamente De manera que Solo la llave Adecuadamente hecha Para cada candado Lo abrirá Son tan buenos De hecho Como candados Que sería una pérdida De tiempo Intentar abrirlos Con ganzúas Cuando debido A su pequeño tamaño Es muy fácil romperlos Tal como usted mismo Lo ha hecho Y probablemente Yo habría podido Hacerlo en la mitad del tiempo Ya que tengo Un poco más de experiencia Ahora bien Eso es lo que ha ocurrido Con su candado Por parte de la persona Que tiene sus bonos Pero lógicamente Un candado roto Tiene una desventaja En comparación Con un candado Hábilmente forzado Muestra de un vistazo Lo que ha ocurrido En este caso Señor Bell Su candado Ha sido roto Y llevado Y el ladrón Habiéndose provisto Primero de otro candado De precisamente La misma marca Y tamaño Lo ha sustituido Lo ha cerrado Con su llave adecuada Y así Lo ha dejado ¿Qué? Entonces Eso fue por lo que Eso Por supuesto Fue por lo que Supuso Que estaba descompuesto Cuando intentó Ábrelo con su llave De hecho En este momento Está perfectamente En buen estado Excepto por el daño Que hemos cometido Conjuntamente Con el destornillador Y ahora Observe Ese candado Fue cerrado Con otra llave Si el hombre Que hizo eso Es tan astuto Como supongo Se habrá deshecho De esa llave De inmediato Pero tal vez No lo haya hecho Y si no Entonces el hombre Que tiene esa llave Es el ladrón En cualquier caso La llave Es la pista Que debemos buscar Hagamos entrar A sus empleados Uno por uno Y examinemos Sus llaves Probablemente Algunos Ya han salido A almorzar ¿Verdad? No Dije que podrían ser necesarios Así que los retuve Pensé que quizás Preferiría verlos Antes de que se fueron Muy bien pensado Pero tal vez No muy acertado En general Porque si hay una persona Culpable entre ellos Esto podría darle Una pista Y las probabilidades Están en su contra De ser muy útiles Considerando la posibilidad Incluso la probabilidad De que los bonos Y las pruebas colaterales Se hayan dejado Aquí hace días Pero examinaremos Sus llaves Sin duda Y luego podrán ir A almorzar En cuanto quiera Permítame hablar O de lo contrario Podría generar alarma Llame primero A los empleados Más cercanos Luego a los demás A medida que entren Mencione su nombre Para que pueda escucharlo Di Oh señor Brown O Jones O como sea ¿Tiene alguna llave Con usted? No mencione mi nombre Y yo me encargaré Del resto Cierre la puerta De la caja fuerte Y asegure este cajón En la mesa El señor Bell Laves de su bolsillo Y Hewitt Luego el señor Bell Llamó al empleado Y sus llaves Fueron inspeccionadas De la misma manera Tomando un poco Más de tiempo esta vez Con dos inspecciones Separadas a la luz De la ventana Luego estaba El señor Robson Joven y Púlcuro El señor Clancy Mayor y menos ordenado Y otros cuatro o cinco Todas las llaves Fueron examinadas Todas con la misma Falta de éxito Y todos los empleados Fueron enviados A almorzar No Informó Hewitt Tan pronto como él Y el señor Bell Estuvieron solos de nuevo Ciertamente no era Ninguna de esas llaves Aunque de hecho Mi pequeño intento Era desesperado En el mejor de los casos Un hombre sería un tonto Si conservara esa llave Más de lo necesario Y especialmente Si la llevara Junto con las demás Aún así Por supuesto Es por este tipo De errores Que nueve De cada diez criminales Son descubiertos Y ahora Díjeme Echar un buen vistazo A esa caja Y su contenido Levantó la caja De la caja fuerte Y la colocó En la mesa Y examinó Detenidamente Su interior Especialmente Alrededor del pestillo Donde estaba el candado O el ladrón Era un experto Dijo O practicó Con algunos candados Similares a este Antes de comenzar No hay señales De golpes O deslizamientos De herramientas En ningún lugar Pero por supuesto Cualquier golpe O violencia Sería notado En un lugar como este Comentó el señor Bell Durante el horario De oficina Sí Respondió Hewitt Pero no debemos olvidar Que el horario De oficina Solo abarca Siete u ocho Horas en las veinticuatro Pero No sospecha De un robo ¿Verdad? Siento decir Que hasta ahora Tengo muy pocas razones Para sospechar Algo concreto Respondió Hewitt Pero debemos estar atentos A todas las posibilidades Ahora Veamos Los rellenos falsos Los volteó Y los aflojó Donde estaban atados Sí Comentó Muy bien hecho Rellenado Con papel normal Como sin duda Tienen en su oficina Pero también Lo tienen En todas las demás oficinas Cada papelería Lo vende por resmas No hay marcas En ninguna parte Ningún periódico viejo Nada que pueda dar La más mínima pista Dejó caer El último de los papeles Y se volvió Hacia su cliente Señor Bell Dijo Esto Ha sido planeado Hasta el último detalle Hay algo así Como genialidad En este robo Si la genialidad Es la capacidad De tener paciencia Mi consejo Es que llame De inmediato A la policía De Scotland Yard ¿Quiere decir Que no puede hacer nada? Preguntó El señor Bell Desesperado No me diga eso Señor Hewitt No No quiero decir eso Respondió Hewitt Quiero decir Que hasta que haya tenido tiempo De pensar detenidamente Sobre esto No puedo decir Que puedo O debo hacer Mientras tanto Creo que la policía Debería estar informada No porque crea Que pueden ver Más lejos En el asunto De lo que yo puedo Porque en realidad No creo que puedan Sino simplemente Porque el ladrón Se está alejando Cada momento Y la policía Tiene poderes Que yo no tengo Pueden obtener Órdenes de registro Detener a personas En puertos Y estaciones de tren Arrastrar sospechosos Hacer una serie De cosas Que serán necesarias Envíe a Scotland Yard Y consiga El inspector Detective Plummer Si está disponible Es tan buen hombre Como tienen Dígale Que me ha contratado A mí O mejor aún Escriba una nota A las autoridades De Scotland Yard Y déjemela a mí Para enviarla O no Según lo que era conveniente Después de haber Reflexionado Sobre el asunto Daré una buena mirada En esta oficina Y luego Regresaré a mis habitaciones Para dedicar Una o dos horas A considerar Seriamente Todo lo que pueda haber Ya he visto Una o dos pequeñas cosas Aunque preferiría No mencionarlas Hasta que haya decidido Cómo se relacionan Parece Que los asuntos Han avanzado tanto Que quizás El plan policial habitual De atrapar primero al ladrón Sea la mejor opción Si se puede hacer Mientras tanto Será mi responsabilidad Centrarme En la recuperación De los bonos Pero Creo que debemos Llamar a la policía Señor Bell Ahora Echaré una mirada general Después de que Martin Hewitt Se apresuró Al hospital San Agustín Con la llave El sobre Y el cifrado Que le había llevado No supe nada de él Hasta que cayó Al crepúsculo Alrededor de las seis Luego recibí Este telegrama Cifrado Descifrado Caso muy interesante Si puede dedicar Una hora Espere afuera De 120 Road Street A las seis y media Hewitt Tenía que estar En mi oficina Entre las ocho Y las nueve Y para cumplir Con la cita de Hewitt Probablemente Tendría que sacrificar Mi cena Pero estaba Particularmente curioso Por saber el significado De ese cifrado E igual de curioso Por saber Cómo podía ser Descifrado Además Sabía que Cualquier caso Que Hewitt Considerara interesante Probablemente Sería interesante Por encima De lo común Así que Tomé mi sombrero Y busqué un coche Llegué primero Al lugar de encuentro De hecho Un poco antes de tiempo El número 120 De Broad Street Era un gran edificio Nuevo de oficinas La mayoría Si no todas Cerradas en este momento Un hecho indicado Por el cierre De una de las mitades De la gran puerta principal Donde una mujer De la limpieza Estaba barriendo Los escalones Debajo del letrero Que anunciaba Que se alquilaban oficinas Esperé casi un cuarto de hora Y luego Finalmente Un Hampson Se detuvo Y dejé a Hewitt Y a otro caballero Mayor frente a mí Espero No haberle hecho esperar Brett Dijo Hewitt Este Es el señor Bell De Kingsley Bell y Dalton Me tomó un poco más de tiempo De lo esperado Llegar hasta él Sus oficinas Están cerradas Y los empleados Se han ido Pero vamos a encender Las luces por un rato El ascensorista También se ha ido Supongo Así que tendremos Una buena subida De escaleras Hewitt Tenía razón En cuanto a la ascensorista Y durante nuestra Larga subida Recibí brevemente Una explicación De la pérdida Sufrida Por la firma Del señor Bell Le he dicho Al señor Bell Dijo Hewitt Que fue usted De quien encontró La llave De una manera Tan extraña Y cuando le envié El telegrama Estaba seguro De que estaría encantado De dejarle ver El resultado De su extraña suerte También Estaba bastante seguro De que a usted También le gustaría verlo Porque realmente Creo que este caso Que debo confesar Parecía casi Desesperanzador Hace unas horas Está llegando Una resolución Ahora Justo aquí ¿Obtuvo alguna información Del hombre en el hospital? Pregunté Nada en absoluto Respondió Hewitt Aún estaba inconsciente Y aunque vi su ropa La cual me dio Mucha información Sobre los hábitos Personales del caballero Que no son precisamente Nobles Por decirlo suavemente No me dijeron Nada más Excepto Que recientemente Había sido derribado En el barro Lo cual ya sabía Pero el cifrado Me ha dicho algo Como explicaré En breve Para ese momento Habíamos llegado Al alto piso Donde se encontraban Las oficinas Y el señor Bell Lleno de asombro Y agitación pálida Desbloqueó la puerta exterior Y encendió La luz eléctrica Ahora Exclamó Hewitt Muéstreme Las ventilaciones Del lugar Había Algunas Al parecer En los paneles Superiores De las ventanas Pero eso No era lo que Hewitt buscaba Había otros En forma de cámaras O conductos verticales Hechos de metal Y pintados Del mismo color Que las paredes Que los rodeaban Se elevaban Desde el suelo En las esquinas Y ángulos De las paredes Y podían abrirse O cerrarse Mediante tapas En sus extremos Superiores Estos Eran más de acuerdo Al gusto de Hewitt Y él iba De uno a otro Palpando debajo De las tapas Y metiendo su bastón En los conductos Parecía haber Una rejilla O diafragma De alambre En cada uno De ellos A dos o tres pies De profundidad Y podíamos Oír el final Del bastón Rozando esto En cada investigación Hewitt Examinó Una tras otra Estas ventilaciones Hasta que él se había examinado Todas En las habitaciones Externas E internas Sin resultado Alguno Y se podía ver Que estaba decepcionado Debe haber algo En algún otro lugar Dijo Y buscó De nuevo Pero claramente Había probado Todo Y ahora No podía ser más Que volver a probarlos Todos nuevamente Con escaso resultado Es una ventilación Dijo De manera afirmativa A menos que Se interrumpió Pensativamente Y guardó silencio Por unos momentos Ah Claro Continuó Luego Vamos a llamar Al ama de Chávez Y traer una vela ¿Cuál es la oficina vacía Más cercana La oficina más cercana Para alquilar Hay alguna en este piso No creo Respondió el señor Bell Pero Hay una en el piso de abajo Justo enfrente del ascensor Veo el anuncio De una puerta Todos los días Cuando subo Probemos eso entonces Sacaré todo el polvo De cada ventilador En este palacio Antes de darme por vencido Vamos Llame al ama de Chávez ¿Hay un tubo de voz? Dígale que traigo una luz Y el ama de Chávez Llegó Sorprendida Con una linterna De aceite de vigilante Y todos nos dirigimos Al piso de abajo Enfrente del ascensor Había una puerta De vidrio De la que se había arrancado Recientemente un cartel Oh Está alquilada Dijo el señor Bell Sí señor Asintió el ama de Chávez Se alquiló Hace uno o dos días A un tal señor Catherine Hunt O al menos Así pagó un depósito Pero mire La puerta No está cerrada Con llave Observó Hewitt Empujándole abierta Creo que nos aventuraremos En las nuevas oficinas Del señor Catherine Hunt Ya que parecen estar Completamente vacías Y él no las ha ocupado aún Vamos Ventilaciones Era una oficina pequeña Una sala exterior De tamaño moderado Y una sala interior Más pequeña Hewitt atacó de inmediato Las ventilaciones En el espacio más grande Había dos de ellas Pero se retiró Decepcionado De cada una Solo había Una ventilación En la sala pequeña Hewitt Levantó la tapa Que estaba a la altura De sus ojos Metió la mano Y sacó un paquete De papeles doblados Metió la mano De nuevo Y sacó otro paquete Lo hizo de nuevo Y sacó más El señor Bell Se abalanzó Sobre el primer paquete Casi como un perro Se abalanza Sobre un hueso Y ahora Agarraba ansiosamente Cada papel O paquete sucesivo Hasta que Hewitt Rastrilló la rejilla Con su bastón Y declaró Que no había más ¿Eso es todo? Preguntó El señor Bell Fue temblorosamente De papel en papel Y finalmente Dijo que realmente Parecía ser todo Puedo verificarlo Con la lista de arriba Agregó Si estás seguro De que no hay más No hay más Repitió Hewitt Haciendo sonar Su bastón En el ventilador Nuevamente Vayamos y verifiquemos Por todos los medios Enviamos al ama De llaves confundida Y regresamos A la oficina de arriba Y poco después El señor Bell Que ahora comenzaba A recuperarse De su asombro Lo suficiente Como para expresar Gratitud incoherente Informó que los bonos Eran correctos Y completos Hasta el último Y menor Muy bien Dijo Hewitt Entonces Mi parte En este asunto Está hecho Aunque debo decir Que he tenido suerte O más bien Brett La ha tenido por mí Pero ahora Debe intervenir La policía Querido señor Bell Que iremos A Scotland Yard Cuando salgamos De aquí Seguramente Querrán ver Al señor Catherine Hunt Quien quiera que sea Y alguien de su oficina También Si no me equivoco ¿Quién? Jadeó el señor Bell Eso Tal vez Usted Pueda ayudar A señalarlo Mire aquí ¿Sabe de quiénes Son estas cifras? Hewitt Sacó El pequeño trozo De papel Que contenía El cifrado Son muy pequeñas Comentó el señor Bell Poniéndose sus gafas Muy pequeñas En efecto Pero Creo Por Júpiter Son de Henning Me parece Que son de Henning Ah Uno O dos Pequeños detalles Parecían apuntar En esa dirección Henning Es su empleado De correspondencia Supongo Y creo Que este pequeño Trozo de papel Es un ejemplo De su papel De máquina De escribir ¿Tiene alguna De sus cifras Escritas Para comparar? Bueno No No creo Verá Él Mecanografía Sus cartas Y aunque Conozco muy bien Su escritura En ese momento No puedo poner Las manos En ninguna cifra Suya No importa Es simplemente Una cuestión De curiosidad La policía Le hará preguntas Por la mañana Lo que creo Que ha sucedido Es lo siguiente Nuestro amigo Henning Si es el hombre Tiene un amigo Externo Mucho más astuto Que él Aunque parece Tener su parte De astucia También Entre ellos Resolvieron robarle De la misma manera Que lo han hecho Temporalmente Henning Iba a aprovechar Su posición En esta pequeña Sala interior Para acceder A la caja fuerte Algún día Cuando estuviera abierta Y cuando usted Estuviera ocupado En su propia Sala interior Privada con un cliente Dejando así La caja fuerte Sin vigilancia Estaba provisto De un candado Y una llave de repuesto Del tipo que usó En esa caja negra Y su cómplice Lo había instruido En el truco De abrir ese tipo Particular de candado Con otras muestras De repuesto Tuvo la oportunidad Esta mañana Creo De lo contrario Nunca habríamos Recuperado estos bonos Ni siquiera Habríamos vuelto A saber de ellos ¿Dijo que estaba Ocupado con un cliente Durante media hora? Sí Desde aproximadamente Las diez y media Hasta las once Esa fue su oportunidad Y la aprovechó Rompió el candado Sacó los bonos Lo sustituyó Por los señuelos Que ya había preparado En su propio escritorio Y volvió a cerrar La caja Con el nuevo candado Mientras tanto Hunt había pagado Un depósito Pendiente de referencias En la oficina de abajo La habitación vacía Más cercana Por supuesto No obtendría la llave Hasta que se aceptara Definitivamente La ocupación Lo que nunca tuvo La intención De que sucediera Pero fácilmente Se las arregló Para dejar la puerta Sin cerrar Con llave Durante uno o dos días Con alguna excusa Conveniente Como arreglos de decoración O algo por el estilo Y se quitó el cartel Para que los posibles Inquilinos Se mantuvieran alejados Al ser robados Los bonos Henning Aprovechó La primera oportunidad De llevarlos A la oficina vacía Probablemente por partes Algo que fácilmente Podría hacer Casi delante De sus narices Antes de que se diera Cuenta de su pérdida Allí debió ocultarlos Ya sea en la chimenea Debajo de los tablones O en la ventilación Según la resultara conveniente Y encontró Que la ventilación Era lo más conveniente Luego Tenía que informarle A su cómplice Del hecho De que se había Efectuado el robo Para que Hand Viniera Y se llevara El botín Tranquilamente El mensaje Debía tener Una forma ingeniosa Hand Tenía que tener A su compañero Esperando en la calle Y tan pronto Como Henning Pudiera salir Digamos para almorzar Solo tenía que enviarle La llave A este mensajero La llave Con la que había Cerrado el nuevo Cantado en la caja negra Ve las ventajas De ese arreglo simple Primero La llave Que es evidencia Se deshace De manera segura Y efectiva Algo que no se podría hacer También simplemente Arrojándola cerca O en las instalaciones Donde podría ser encontrada Luego El mensaje Es perfectamente secreto El mensajero Nunca podría adivinar Qué significaba la llave Ni ninguna otra persona Que no estuviera En la confianza Del cómplice Y al mismo tiempo La llave dice Todo lo necesario El robo Se ha llevado a cabo Ven Y retira el botín Pero algo imprevisto Sucede Apenas los bonos Son robados Y ocultados De manera segura Usted Va a la caja Encuentra algo mal Con la cerradura La rompe Y descubre la pérdida Eso Era algo En lo que confiaban Que no sucedería Hasta después De que los bonos Estuvieran a salvo Además Me llama Los empleados Se quedan sin almorzar Y así sucesivamente Henning se asusta Y decide enviarle Un mensaje de urgencia Especial a su cómplice Para eso Usa un cifrado En el que los dos Han acordado El cifrado más ingenioso Que he visto usando Con ese propósito No desea que su mensaje Sea más llabativo De lo necesario Así que escribe su cifrado En este trozo de papel Y lo enrolla Dentro de la llave Probablemente Otro recurso Acordado En caso de necesidad Luego La llave Va dentro de un sobre Para una mayor seguridad Del mensaje cifrado Y el mensajero Lo recibe Cuando Henning Finalmente Es liberado Para almorzar Lo que sucedió Al mensaje Lo sabemos Y aquí está Ahora No le aburriré Con un relato detallado De las diferentes formas En que ataque Este cifrado Pero tomar el camino Más corto Hacia la verdadera Interpretación Un examen Muy breve Del criptograma Muestra Que si bien No se incluye Ningún número Por encima de 23 Los números En su frecuencia Relativa Se corresponden Aproximadamente Con la frecuencia Relativa De las letras Correspondientes Del alfabeto A por 1 B por 2 Y así sucesivamente Aquí Le entregué A Hewitt La nota Que había tomado En el hospital Con letras Sustituidas Por los números Así I H N D T R E I O S T 0 C Y así sucesivamente Hewitt tomó el papel Y continuó Si eso fuera todo Sería infantilmente simple Pero verá Que parecemos tan lejos De la solución Como siempre Porque las letras Tal como están No significan nada Aunque de hecho Están en una frecuencia Relativa normal Por lo tanto Si significan Otras letras Todas las letras Alteran Y estamos en un punto muerto Admito Que durante mucho tiempo Eso me desconcertó Pero me llamó la atención Una peculiaridad No solo los números O letras Estaban dispuestos En grupos de 8 Sino que también Había 8 de esos grupos En total 64 ¿Qué sugiere eso? ¿Qué otra cosa Si no? Un tablero de ajedrez ¿Un tablero de ajedrez? Pregunté Así es Un tablero de ajedrez 8 calcillas en cada dirección 64 en total Entonces Dibujé una representación Aproximada De un tablero de ajedrez Y coloqué Las letras en él En su orden Así Aquí estaba mi tablero de ajedrez Con mis letras Intenté leerlas hacia abajo Hacia los lados Hacia arriba Y en diagonal En la dirección de los movimientos De las diferentes piezas de ajedrez Rey, reina, torre y alfil No salió nada de eso Sin importar lo que hiciera La cosa seguía siendo ilegible Como siempre Pero Quedaba un movimiento de ajedrez Por intentar El movimiento excéntrico Del caballo El movimiento de una casilla Hacia adelante Hacia atrás O hacia los lados Y luego Una casilla en diagonal O como se ha expresado a veces De manera más concisa El movimiento Hacia la siguiente casilla Pero una de un color diferente Al que ocupa Intenté el movimiento del caballo Y leí el cifrado Comencé en la esquina superior izquierda Como se hace leer un libro Leí los movimientos hacia abajo D I A W E H Y descubrí que no llevaban a nada Así que tomé el otro movimiento alternativo Y con un poco de consideración Salté de I A T En la segunda línea de casillas T en la línea superior H En la segunda línea E En la tercera R En la superior Y En la segunda Eso Me dio una idea Ahí estaban las letras I T Seguidas de la palabra Here Retrocedí desde la I Nuevamente Tomando el orden inverso De la W E H Que habían abandonado primero Leí mi propio nombre Como puede verlo Desde la H En la penúltima línea inferior Moviéndome hacia arriba Así que tenía las palabras Here Wait Here No necesito llevarlo a través de todos los pasos Pero ahora será lo suficientemente claro para usted Descubrí Que el mensaje realmente comenzaba en la esquina derecha Y se leía así Los ceros no contaban para nada Invent lost disk Take down Martin Here Here Fear Watch Los ceros Fueron claramente simplemente insertados Para llenar casillas innecesarias Y mantener el resto de los números en sus lugares relativos correctos Cuando se escribió el cifrado en línea Al principio me desconcertó un poco entender lo que parecía ser la primera palabra Invent Pero estaba claro que los lost disk significaba pérdida descubierta Así que concluí que aquí al principio también era una contracción Y que in era una palabra separada En este caso vent podría ser una contracción de ninguna otra palabra que no fuera ventilación De acuerdo con el sentido de las palabras Así que concluí que el significado de toda la frase era simplemente esto El botín está en la ventilación Ahí está la lectura y nuestra pequeña aventura esta noche es a lo que ha llevado Por supuesto, el cómplice no se molestaría en buscar por las casillas de manera tan laboriosa como yo he tenido que hacer Para él, la lectura sería bastante simple Porque el orden de los movimientos estaría preconcertado Cada uno de los conspiradores tendría Como guía tanto para leer como para escribir el cifrado Un conjunto de casillas dibujadas Numeradas en el orden de los movimientos Uno donde tenemos la I Dos donde tenemos la N Tres donde tenemos la V Y así sucesivamente Con eso ante él Tanto la lectura como la escritura en este extraordinario criptograma Serían lo suficientemente fáciles y rápidas Y ahora ¡Ascol Lanyard! Nos enteramos tarde al día siguiente De que Henning no había aparecido en la oficina A partir de eso Asumimos que debió haberse encontrado con su cómplice por la noche Y al darse cuenta de que no había recibido el mensaje enviado Supuso que algo estaba mal Y se puso a salvo Sin embargo El cómplice Hunt Apareció temprano a la mañana siguiente Pero logró escapar Lo que sucedió Es mejor contado en palabras de Plamer Cuando visitó a Hewitt por la tarde Fui esta mañana Dijo Como dije que lo haría anoche Llevé a un buen hombre conmigo Y obtuvimos los bonos falsos Que habían sido colocados en la caja de Bell Y los metimos en la ventilación Donde se habían escondido los reales Verá No teníamos nada legal contra Catherine Hunt todavía Pero si pudiéramos atraparlo con esos bonos falsos encima Podría ayudar Junto con las otras pruebas que pudiéramos reunir Y especialmente si pudiéramos atrapar a Henning A sostener un cargo de conspiración para robar Bueno Él llegó tan rápido que nos sorprendió Antes de que estuviéramos completamente listos Teníamos los falsos en su lugar Y yo estaba frente a la puerta Diciéndole a mi hombre El rincón más probable para esperar Cuando de repente Aparece el ascensor justo frente a mí Con un caballero dentro Sin barba Yo lo miré Y él me miró Tenía una especie de noción lejana De que tal vez lo había visto antes Y es bastante seguro Que él tenía algo más que una noción lejana sobre mí Abajo de nuevo Le dice el ascensorista Antes de que se abriera la puerta Se me olvidó algo Y el ascensor bajó Entenderá que no tenía idea De que él fuera el hombre que buscábamos Pero mientras el ascensor bajaba Y mis ojos estaban en el rostro del hombre Vi quién era Cuando se paró frente a mí Solo tenía una vaga idea De que lo había visto en algún lugar antes Pero el ascensor bajó Y en el destello de tiempo Cuando casi había desaparecido Y la parte inferior de su rostro Estaba oculta Por el umbral de la apertura del ascensor Donde había estado su barba Cuando lo conocimos por última vez Vi que era Mayat Mayat Dios mío Everett Mayat, señor Hewitt El hombre que asesinó al señor Jacob Mason Everett Mayat por mil Con la barba afeitada Y lo hemos vuelto a perder ¿Qué podíamos hacer? Gritamos y corrimos escaleras abajo Y eso fue todo Él se había ido Y cuando le preguntamos al portero del vestíbulo Nos dijo que el señor Catherine Hunt Acababa de bajar el ascensor Y se había marchado apresuradamente Acabado Gritambi Gracias por ver el video.